¿A mis sabios de pesca en la cocina? ¿Qué? ¿Dónde está la biblioteca? La biblioteca está en la otra cuadra. ¿En la otra cuadra? En la otra esquina. Sí, muy bien. ¿Entendiste bien? Ah, muy bien. ¿Hablas muy bien español? No. ¿Es su breast real o fuck? No, mi breast es real. ¿Tu breast es real? Beautiful. ¿Quién es el más macho? Howard Stern o Ricky Martin. Uh, Howard Stern. ¿Es Ricky Martin going to come here? Ricky Martin will be here today. Ricky, Mark McGrath wants to kiss you. Oh, no. He's coming, I think. Yeah, yeah, Ricky.